¡Hola, abuela! ¡Muy bien! ¡Muy buenas tardes! Con todos los chicos y con todos los grandes Empezamos hoy día a ir a las palmas Bien fuerte para los chicos de... Que están de promoción hoy día ¡Vamos! ¡Que es muy bien para la música, señor! ¡Ahí está! ¡Cuánta gente! ¡Cuán simpáticos están todos hoy día! Pero ustedes dirán que llegaron y no saludaron ¡Mala educación! ¿Verdad? ¡A ver, vamos! ¡Chicos y grandes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Uy, no! ¡No hay energía y no escucho nada hoy día! ¡Vamos! ¡Hasta los papis se convierten con su espíritu de niños! ¡Y me contestan! ¡Chicos y grandes! ¡Buenas tardes! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor! Pero ahora yo quiero saludar a todos los chicos que están de promoción Los de Tinder 3 Así que me contestan bien fuerte ¡Cómo están todos los chicos! ¡Más fuerte! ¡La última! Para que tú escuches, Jay, mira ¡Cómo están todos los chicos! ¡Buenas tardes! ¡Ay, bien! ¡Ya me llenaron de energía! ¡Gasta su amiguita Heidi! ¡Que los saluda! ¡Y por aquí también ha venido! ¡Su amiguita Yete Fantasy! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Si la ni hay yo! Y yo entiendo que ustedes están súper contentos, súper emocionados Vamos a venir aquí al centro, rapidito, porque vamos a bailar y a jugar. ¡Eso! Muy bien, acá están los chicos ya preparadísimos, preparadísimos para bailar. Muy bien, a ver, ahora sí. Chicos, ¿listos para bailar? ¡Sí! ¿Listos para jugar? ¡Sí! ¿Cuánto, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez? Muy bien, ¿y saben en inglés? ¡Sí! ¿Lo saben en inglés? ¡One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten! Muy bien, los chicos han aprendido muchas cosas y han aprendido las partes de su cuerpo, me imagino cuando eran los pequeñitos. ¿Y todavía se acuerda? ¿No te acuerdas? ¡Ah, ya, me asustaste! A ver, vamos a ver, vamos a ver si se acuerda. ¡Me tocó mi cabeza! Pero doy tres pasos a siete de las primeras. ¡Mi cabeza! ¡Mis hombros! ¡Mi cintura! ¡Mi rodilla! ¡Mis pies! ¡Mi cabeza! ¡Mis hombros! ¡Mi cintura! ¡Mi rodilla! ¡Mis pies! ¡Mis pies! ¡Ya rápida! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡A ver, rápida! ¡Muy bien! ¡Ahora, cintura! ¡Ya abajo! ¡Nuevamente! ¡Eso es un brillito! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Las dos manitos! ¡Ey, ey, ey! ¡Y una vuelta! ¡Mis rica! ¡Muy bien! Y miren, ¿cómo dice? Olé, olé, pasito adelante. Olé, olá, pasito adelante. Paso, 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 paso. Cintura, cintura. Mata un manito. Y luego, una vuelta bien grande. Y movilidad, un favorito, ¿qué saben? Eso. Ahí va. Ahí va. Y mirando, mirando, así, como allí. Vamos. Muy bien. ¡Córrele, córrele! ¡Saltate, salto! ¡Saltate, salto! A ver, continuo. ¡MAssés! Madre ojero se va a poner más. ¡Massés! ¡Massés! ¡Masswer! ¡Vamos, un hombre! Muy bien, si no se acoge Y la mami pasa para acá Ahora sí, la pregunta ¿Usted cocina? No cocina Padre de este sitio tan moderno Y no cocina ¿Usted cocina mami? ¿Cuál es el plato que mejor pesare? Arroz con pollo ¿La profesora cocina? Está trabajando la profesora Pues no está con los niños ¿Usted mami? ¿El plato que mejor pesare? El cabrito Azul Acá todos ahí se hacen Papi, supongo, miren Supongo que cocina Igual la mami está por ahí Y puede desmentirlo Cocina Arroz con pollo Que parece guarito Muy bien, nos vamos a imaginar Que estamos en la cocina Rapidito el juego La profesora y la jueza Usted va a estar mirando Ustedes se van a convertir en manitos Cada manito va a tener que ir Todos hoyitas Abajo hoyitas Va a tener que venir Y coger una hojita Ustedes dos Juegan con la pila de las chicas Y ustedes dos con la pila de los chicos Cogen a la hojita Eso Eso, 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 eso Bonito, mal y bonito Dos Tres Con la pila de las chicas Y empiezan los ateles ya Eso, con más Papi, papi Chicos, chicas Chicos, chicas Se sacan los zapatos Si puede más Esto Vamos, cuidado Que me caigan Un pasito Un pasito Va a paparte Va a paparte Seguimos Ay, el zapato Está patinando Está patinando Algunas hojitas Están comprando Creo Eso La última hojita Y desmayen eso No pierdas más tiempo Desmayen eso Eso, ahí mismo Ahí va mamá Mami, déjela Un, dos, tres Con la Uy, el papi Está que se queda Un, dos, tres Ahí va Uy, eso más Como tu papá Maru Le traiga a los chicos Eso, eso, eso Eso Los chicos, chicas Los chicos Muy bien Los aplausos Para los chicos Pero igual Ay, qué gracias papis Hoy se vayan a descansar Un ratito Gracias profesora Y todos los chicos Como ya saben Yo no quiero ganadores Ni 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 ganadores dale Ni ganadores En пят wis poаемся dijera участ Fun 어지 ¡Vamos girando! ¡Vamos girando! ¡Vamos girando! ¡En una aguanta! ¡Todos juntos! ¡Va girando! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y todo el chico! ¡Vamos a saltar! ¡Saltando, saltando! ¡Es medio de gente esta vez! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta, salta! ¡Saltando, salto! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Y salta! ¡Salta, salta! ¡Un pirigo, callara il plato del piador! ¡Y salta全部! ¡Y salta, salta, salta! ¡Con verso per미? ¡Corre e soperie India! ¡Doma di chi ecuai! ¡Y diu! ¡Y salta! ¡Y como dice, salta al mij Kobo. ¡Y salta, salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Y salta, salta! ¡Antoma! ¡Y salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Y salta, salta! ¡Y salta, salta! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yay! 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 ¡Seguimos bailando, bailando! ¡Moviendo en las piscinas! ¡A las profesoras, Tati! ¡Ahí están las dos bailas! ¡Vamos, vamos, vamos, para arriba! ¡Vamos, vamos, para arriba! ¡Vamos, vamos, para arriba! ¡Y estamos, vamos, para arriba! ¡Vamos, vamos, para arriba! ¡Vamos, vamos, para arriba! ¡Vamos, vamos, para arriba! ¡Vale, chato! ¡Y a mover esta pompa! ¡Cómo se mueve! ¡Vamos, vamos, en el cielo! ¡Los ojos siempre para mí! ¡Y me mueve! ¡Voy a la pompa! ¡Voy a la pompa! ¡Voy a la pompa! ¡Y todo el mundo se va hasta abajo! ¡Vamos, abajo, abajo, abajo! ¡Eso, abajo! ¡A abajo, abajo, abajo! Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Ahí vienen las mujeres Me bailan todos los amigos La pula y una pula Los hombres están poniendo Cuando nos viene el cielo Las mujeres se preparan que ni digan muy grande ¡Esto! ¡Papá para bailar! ¡Muchas gracias a todos! Los hombres están poniendo Como con esas mujeres se convirtió ¡Es una época difícil para yang vivía! ¡Vamos los mismos! En el unor que bolo peor ¡Aquí, waves, mois, mes, ya! ¡Muchas gracias a todos! ¡S항 a todos! ¡Vamos, salados! ¡Verdad,ぎ good! No es que me amas, que no te quiero nada Rata, que no es que estoy sufriendo Por él no me digas que si me estás moviendo Que tú estás bien más soltas ¡Te emocionaste chicos! ¡Ahorita es un teomito! ¡Es un teomito! Se te nota que tú estás bella No hay nada que te importa No preste a esta boca Por esta hora Yo sé que eres que hoy te importa No te importa, no te importa Estoy tan triste Tranquilo, no te haré Y bailando ¡Saltando! ¡Nuestro santo lleno! Y ya sabes ¡Es la hora, es la hora! ¡De jugada! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora, es la hora! ¡Y bailando! ¡Mira a la hora, es la hora! Y alино sin parar ¡Poka! ¡Poka,очка! ¡P케chica! ¡P84! ¡Pap 아á! ¡Ven! 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 Más abajo, más abajo, para nosotros más abajo. ¿La mami así? Pues así, así, tiene que empezar, así, así, así. Así, mami, muy bien, así, 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 así. ¡Eso! ¡Papi! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Ya quiero ver ahora! ¡E-O-E! ¡E-O-A! ¡Seguimos! ¡E-O-E! ¡E-O-A! ¡Somos con las palmas! ¡E-O-E! ¡E-O-A! ¡Se van a quedar su columna acá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y dónde están los bonitos? ¡Halo con ti! ¡Vamos! ¡Vainando! ¡Los chicos! ¡Cantan! ¿Y cómo dices? ¡Si yo lloro! ¡Suscríbete! 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 Un poquito más atrás, por favor, para dar un orden.